Saludos a la población, a los empleados municipales en particular. Estamos finalizando la mañana y queremos dar algunas noticias. En principio de decir que adelantaremos el pago para el viernes 26 de abril, correspondiente a los salarios de este mes. Por otra parte, dar una muy buena noticia que es que daremos un nuevo aumento del 20% a partir del día primero de mayo que no estaba contemplado en la fiscal impositiva de este año. Creo que de esta manera, o creemos, mejor dicho, entre todos trabajando juntos, seguiremos cumpliendo con nuestra promesa de recuperar los salarios y por sobre todas las cosas, de seguir con los buenos servicios para los habitantes de San Cayetano.